Tímidamente va saliendo River, a Amaya, pelota larga, con espacio y Ribarren. Y Ribarren, el centro, muy pasado, al segundo palo. Acompañaba Petrasso, pide en mano, no le da. Pide en mano, no le da, sale Petrasso. Empieza a levantar el termómetro aquí en Luis Guillón. En el cierre del partido, Banfield que lo quiere. Sanguinetti, Banfield que tiene 24 puntos. Sí, es más grande, es lo mucho más grande, es el aceite de tomate. Qué sé yo. Está claro el aceite de girafol, si tiene una empresa, no viene con IVA. Viene con IVA.